Aprende la elástica en 30 segundos. Coloca tu pie no dominante al lado del balón. Después empuja la pelota con poca fuerza con la parte externa de tu pie dominante hacia afuera. Tu pie tendrá que acompañar la trayectoria del balón. Es importante que cuando lo hagas bajes un poco tu centro de gravedad y tires ligeramente tu cuerpo hacia ese lado para que tu rival crea que correrás para esa dirección. Ahora, antes de que se te escape, golpéalo con la parte interna hacia adentro para cambiarle la dirección y de esta manera burlar a tu rival. Puedes practicar este ejercicio para que se te facilite hacer el regate.